Este servicio que ponemos en marcha lo que trata es de facilitar a las personas que quieran hacer ese recorrido del parque a través de estos autobuses. Por lo tanto, lo que hacemos así es volver a poner en marcha un servicio que lo que trata es que todo el mundo pueda venir a disfrutar de este parque a lo largo de estos tres meses de verano. Es un circuito circular que tiene unos 100 kilómetros aproximadamente, un poquito más, y habrá unas 14 paradas. Va a haber seis autobuses en cada dirección que funcionarán a partir de las 10 y media de la mañana. El precio además es un precio muy asequible, son 50 céntimos de euro por cada parada y persona, pero se puede sacar un bono diario de un euro y medio para subir y bajar en cualquiera de las paradas que se quiera. Esto se suma además a un servicio que es muy importante. Los autobuses ponen que se puede traer la bici. Para muchas personas que quieran disfrutar también de otra manera el parque van a poder incorporar la bicicleta a estos autobuses, bajarse donde quieran y seguir el recorrido en bicicleta por los muchos kilómetros de rutas que tenemos para los ciclistas. En definitiva lo que queremos es seguir potenciando el parque, acercarlo a los ciudadanos, invitarles a que vengan a verlos cada vez más, que conozcan estos magníficos pueblos de la sierra y que entre todos, aparte de conservarlo, aprovechemos toda la riqueza medioambiental que tenemos en la Comunidad de Madrid.